Cómo me duele escuchar que la gritas sin cesar Cómo le pegas y así dices tú que no la dejaste amar Cómo me parte el alma ver a mi madre llorar Sabiendo que te ama de verdad Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Siento que es culpa mía Uno no es ser cuando debía Cuando el amor de ustedes se moría Quiero dejar de existir Para que el amor vuelva a surgir Y verlos nuevamente sonreír Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar No tienes idea de lo que estoy viviendo De ti todas las cosas que estoy aprendiendo Al ver que tú le peguen sin remordimiento Se nota que no sabes lo que estás haciendo Parece que no tienes cara con mi alma No es tu fortuna que es muñeca sin pasar Con eso no se arreglan nada Solo haces que haya otra mujer más negada Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, que no le peguen por favor a mi mamá Que me la puedes matar Baste Ellos en mí Panamamusic.com.pa Y en la letra yo sé tu bien, y el paso es nadie